Bien, y en nuestro resumen de sucesos, la policía proporciona actualizaciones sobre los restos de dispositivos explosivos en Bellavista. Además, traemos los detalles de un incendio que dejó a una persona sin vida en Rogers. El Departamento de Policía de Bellavista y el Escuadrón de Bombas de Bentonville estuvieron investigando el área de Chelsea Road después de recibir un informe de posibles restos de un artefacto explosivo. Los vecinos escucharon un fuerte ruido de explosión alrededor de las 9 de la noche del domingo 2 de enero. Los oficiales dijeron que la información es consistente con los informes de una serie de pequeñas explosiones en la ciudad en el transcurso de la última semana. La directora de comunicaciones de la ciudad de Bellavista, Casey Lab, dice que se utilizó un artefacto explosivo improvisado para dañar un banco del parque en el área cerca de East Drive. Según Lab, la policía no encontró ningún daño en otras estructuras y no hubo heridos. La investigación aún está en curso y las autoridades dicen que no hay razón para que el público se preocupe por su seguridad. Una persona murió después de un incendio en una casa a primera hora de la mañana en la cuadra 500 de North 10th Street en Rogers. Según el departamento de bomberos de la ciudad, no se han reportado otras víctimas y este está llevando a cabo una investigación para determinar cómo comenzó el incendio. En el River Valley, el restaurante Deez en Van Varen se incendió el domingo 2 de enero por la tarde alrededor de las 5.18 de la tarde. Según el capitán de bomberos de Van Varen, Kevin Nelson, el incendio comenzó en un almancén detrás de la cocina. Hubo graves daños por fuego en la habitación y hubo daños por humo en el resto del restaurante. El departamento de policía de Van Varen ayudó a evacuar parte del motel 6 conectado detrás del restaurante. El monto monetario de los daños se desconoce en este momento y según el capitán de bomberos, nadie resultó herido durante el incidente.